Las elecciones que se realizaron el pasado domingo en Francia para elegir al sucesor o sucesora de Emmanuel Macron dejaron al propio presidente Camino Albalotas compitiendo con la referente de la principal fuerza de extrema derecha de ese país, estamos hablando de Marine Le Pen, las elecciones en las que se definirá quién ganará, donde además había otra fuerza también orientada hacia una derecha más radicalizada, en este caso el candidato era Eric Semur. Esto se da también al tiempo, este lunes asumieron las autoridades en Castilla y León, estamos hablando en España, en el gobierno conformado por el Partido Popular. Ya en alianza con la fuerza también de ultraderecha, Vox. Convocamos a Pablo Stefanoni, él es doctor en historia y es autor de un libro más que interesante acerca del crecimiento de este tipo de fuerzas en el mundo, que es el libro La rebeldía se volvió de derecha, que hay una nota acá en el mismo portal de Canal Abierto al respecto cuando salió. Pero bueno Pablo, primero gracias por el tiempo que nos estás dispensando y a ver, preguntarte, ¿esto qué indicadores hay? Esto más allá del ballotage, que todo indica que lo estaría ganando Macron, pero ¿cómo quedan después las cámaras y qué representa esto en el día a día? Porque bueno, si una fuerza como la de Le Pen llega al ballotage, es porque atrás hay una base social que lo respalda, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, las elecciones de Francia son un buen lugar para analizar a la extrema derecha porque es una extrema derecha que está muy asociada a una palabra que se usa mucho en Francia, que es la desdiabolización o la desdemonización de la extrema derecha, o sea, una especie de normalización. En realidad, aunque en principio no esperaría que gane Macron, hay mucha gente en Francia que duda de que eso vaya a ser así necesariamente y es una elección abierta. Macron quedó cuatro puntos por encima y el gran elector ahora van a ser los votantes de Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda, que por un lado es gente que tiene reticencia sin duda a votar por Marine Le Pen, pero también por Macron. Entonces ahí puede, hay que ver también cuánta gente vota, cuánta gente se abstiene. Marine Le Pen con esta elección se presenta por segunda vez, pero si uno mira el mapa electoral, hace 20 años su papá, Jean-Marie Le Pen, pasó a la segunda vuelta por primera vez y eso fue un shock para Francia y sacó 16% en la primera vuelta y en la segunda vuelta subió solo un punto, dos, a 17 y pico. O sea, no subió nada. Entre la primera y la segunda lo votaron la misma gente en porcentaje. Y Jacques Chirac en ese momento agarró todo el voto de lo que llamaba el cordón sanitario contra la extrema derecha y sacó más de 80%. En el 2017 ya Marine Le Pen llegó en el ballotage, pasó al ballotage de nuevo, la segunda vez que la extrema derecha pasa, y ya obtuvo 34% en el ballotage. Y esta vez es posible que supere, que llegue por lo menos al 45, 46%. Entonces va a ser la mitad de Francia que gane o no la extrema derecha estaría votando por Marine Le Pen, ¿no? Entonces se está viendo, bueno, que es realmente persistente la presencia de la extrema derecha y a su vez ella se fue transformando mucho su discurso, volviéndose mucho más amable. Yo recuerdo en el libro, en el libro La rebeldía se volvió de derecha, que marcás como cierta diferenciación de lo que era un discurso mucho más de una derecha más tradicional o de lo que uno conocía del padre, con respecto al que ella fue adoptando en los últimos años, sobre todo una apertura a las disidencias sexuales, generando un enemigo común con lo que sería el Islam, ¿no? Claro, ella, bueno, varias cosas, ella fue como moderando su discurso o maquillándolo, depende, ¿no? Cómo se interprete eso, ¿no? Pero claramente aparece como mucho más, como una candidata más normalizada, por ejemplo, ya no propone salir de la Unión Europea, como antes, no propone un Friendship, como el Brexit francés, efectivamente no, si bien tomó posiciones diferentes sobre el matrimonio igualitario, no apoyó el matrimonio igualitario, no participó de las protestas, hay muchos referentes, gays del Frente Nacional, ahora ella va a dejar el reagrupamiento nacional, en esta campaña está llamando a la izquierda a votarla a ella, diciendo que es necesario que voten en común contra un gobierno antisocial como el de Macron, está planteando, por ejemplo, instaurar un sistema de referéndum por iniciativa ciudadana, que es una demanda de democracia directa que muchas veces es la izquierda la que propone ese tipo de cosas, y entonces es una candidata que plantea una serie de cuestiones complejas, porque a su vez Macron es percibido por mucha gente en Francia como un presidente de los ricos, de la élite, arrogante, y entonces va a ser una elección que va a haber clivajes confusos, digamos, no va a ser tan... Perdón, te interrumpo un chiquito, ¿qué es lo que haría que, más allá de la tradición, de la aportación de apellido, pero qué es lo que haría que, con estas, hay que ver si son maquillajes, esto que planteabas recién, pero por qué seguimos caracterizando Marine Le Pen, ¿qué es lo que hace que sigamos caracterizándola como referente de la extrema derecha? Bueno, creo que por un lado porque ella no rompió con esa cultura política, fue haciendo un deslizamiento hacia una cara más amable, más... en ciertos temas, como decíamos recién, matizándolos, pero el núcleo duro de su proyecto sigue siendo el mismo, una idea de ciudadanía, de nacionalismo regresivo, reaccionario, su posición sobre la migración, su posición sobre la cuestión de la prioridad a lo francés, una idea muy sustentada, una ciudadanía muy sustentada en la etnicidad, una especie de repliegue, muy anticosmopolita y en general es su prisma para tratar todos los temas, cuando ella, por ejemplo, incluye la cuestión de la ecología, la incluye diciendo, bueno, los que realmente defienden la naturaleza son los arraigados, la gente del terruño, del lugar, los cosmopolitas, los que pasan, los migrantes, etcétera, entonces, ella tiene una defensa de lo local y de la proximidad, pero en una clave xenófoba, digamos, eso se mantiene, cuando ella defiende, por ejemplo, y dice que ella es más consecuente para defender los derechos de las diversidades sexuales, lo hace contra el Islam, diciendo, bueno, el progresismo lo que hace es fomentar la inmigración y eso hace que los barrios sean más inseguros para los homosexuales, mientras que yo defiendo la laicidad, el tema es que ella va incorporando esos temas, pero a través de un prismo, de una especie de sustrato discursivo que no ha variado, ¿no? Obviamente que siempre pasa... O sea, sacrifica algunos ejes de, digamos, del programa tradicional. Yo no digo tampoco que... Sí, incluso ella yo creo que también los incorpora, no digo que no sea honesta en eso, las incorpora, no digo que es una mentira, lo que digo es que lo hace con un sustrato que no ha cambiado y que sigue siendo de extrema derecha, sus alianzas internacionales siguen siendo de extrema derecha, aunque hay diferencias entre esas derechas. Ella apoya, por ejemplo, a figuras como Orban en Hungría, que sí es mucho más xenófobo, más conservador en muchos aspectos. Entonces, yo creo que, bueno, ella también... Hay siempre esta tensión tanto en la derecha como en la izquierda radical, es decir, bueno, a la medida que esos movimientos crecen, por un lado, tensión en las instituciones y van a ser un elemento disruptivo, pero también se van amoldando a la democracia liberal, ¿no? Porque si no, no pueden seguir creciendo, ¿no? Y eso es un poco la tensión en estos movimientos. Y, bueno, obviamente, si gana Marine Le Pen va a haber retrocesos de diverso tipo, pero no va a ser el régimen de Mussolini o de Hitler, digamos, claramente. Entonces, bueno, ahí van a ser equilibrios que tienen que ver con, bueno, como Hungría un poco, ¿no? Pero quizás con más dificultades porque Hungría es un país pequeño donde Orban tomó todo el poder y Francia es un país con una sociedad civil más fuerte, un campo mediático más poderoso, bueno, entonces, ahí. Después vienen, perdón, que vos preguntabas en la primera parte, las elecciones legislativas son en junio y ahí se va a ver, ¿no? Y además el sistema electoral francés es muy complicado para los partidos que no tienen un arraigo muy fuerte es por circunscripción y entonces es por sistema mayoritario, entonces para entrar los diputados tienen que ganar la circunscripción y eso siempre fue muy contraproducente para la extrema derecha porque la extrema derecha tiene muchos votos en todo el país pero no tiene zonas donde gane tantas zonas. Entonces, por ejemplo, el Partido Comunista era más pequeño pero tenía zonas donde ganaba siempre, zonas obreras, populares, etcétera, entonces metía más diputados que la extrema derecha aunque tenía menos votos en todo el país históricamente. Por eso Marine Le Pen defiende algo que no está mal en sí que es la proporcionalidad, ¿no? Cambiar el sistema de mayoría por circunscripción por un sistema proporcional. Entonces, bueno, las elecciones son en junio, ahí vamos a ver es otra historia, ¿no? Qué pasa en esas elecciones. Ahora lo que viene, tenemos por delante son 15 días de campaña muy fuerte en las cuales Macron, a diferencia de la primera vuelta donde estuvo presentándose como un estadista que no hacía campaña, ahora ya salió a meterse en el barro porque si no corre el riesgo real de perder las elecciones, ¿no? Esto que planteaba recién, digamos, comparando la izquierda radical con la derecha radical, ¿cómo se lleva, uno ve a veces las izquierdas más extremas que tienen el idealismo como por sobre el pragmatismo, ¿no? Este día que acá en Argentina teníamos, bueno, no, no vamos a votar, pero mira que viene Macri, no, pero bueno, Scioli sigue siendo capitalismo. Estas derechas, ¿cómo se llevan con la cuestión esa más en función también de esto que contabas de la moderación del discurso y eso con la cuestión más pragmática? Bueno, como en general depende de los países, ¿no? Marín Le Pen, como ella misma pasa la segunda vuelta ya por segunda vez, no tiene que elegir, no tienen ese problema de tener que elegir. El caso de España es interesante ahora porque, por ejemplo, lo que estamos viendo es que empieza a haber coaliciones de gobierno regionales donde el Partido Popular, que es la derecha tradicional española, que gobernó el país, como la... Que gobernó lo que llaman en Europa a veces las derechas de gobierno, ¿no? Y en el caso francés se derrumbó la derecha de gobierno y la izquierda de gobierno. La socialdemocracia y la derecha conservadora en estas elecciones francesas se derrumbaron por completo. En el caso español, que está gobernado por una coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, hay una recomposición de la derecha y empieza a haber alianzas regionales. Ayer asumió, mencionabas, el presidente de la comunidad de Castilla y León, que es la primera alianza de gobierno local entre el Partido Popular y Vox, que es la extrema derecha española. Y entonces ahora muchos están mirando eso como un experimento para otras regiones, pero también para el país. Si uno mira las encuestas ahora, una alianza entre la derecha y la extrema derecha podría tener una mayoría. España, a diferencia de Francia, es un país parlamentario, entonces hay que construir... Ahí es al revés. Primero hay que tener los diputados y después tenés que armar una mayoría con eso para elegir el presidente y hoy, según las encuestas, la derecha y la centro derecha podrían conseguir una mayoría para gobernar. Entonces esto de Castilla y León... A nivel nacional. Entonces esto va a ser un experimento para ver cómo se llevan también, ¿no? O sea, decir, bueno... Porque por un lado el Partido Popular puso un nuevo presidente más de centro derecha, más moderado, pero la dinámica política los está llevando a tener que negociar con la extrema derecha para mantener gobiernos regionales. Y hoy toda la prensa ya presentaba eso como un experimento con perspectivas nacionales. Y bueno, si esto funciona, quizás España en el futuro en un par de años podría tener un gobierno del Partido Popular y de Vox. Vamos a ver. No está nada escrito, pero bueno, muestra también que las dinámicas son... Cada país tiene la suya, depende un poco de las culturas políticas. En el caso de Vox es una fuerza extrema derecha que surge del propio Partido Popular. Perdón, el Partido Popular en algún momento se había negado a formar gobierno con Ciudadanos, que es otra organización de derecha y ahora sí cierran con Vox. En realidad, Ciudadanos fue una organización de centro, centro-derecha que surgió cuando surgió Podemos. Era como el Podemos, la nueva... En un momento el sistema político español pareció implosionar y los dos grandes partidos... La época de los indignados. Exacto. Después de 2011, los dos grandes partidos estaban con problemas. El Partido Popular por problemas de corrupción y terminó Mariano Rajoy destituido y el Partido Socialista también venía en una situación de crisis. Y entonces emerge Podemos en la izquierda y Ciudadanos en la centro-derecha como un partido liberal. El Partido Popular negoció alianzas en las regiones con Ciudadanos. El problema de Ciudadanos es que desapareció del campo político. O sea, prácticamente ahora no tiene nada. Entonces, el único con el cual puede juntar el Partido Popular conseguir hoy mayorías es con la extrema-derecha. En otro momento se armaban otro tipo de alianzas porque los dos grandes partidos necesitaban poco y lograban con partidos regionales completar lo que le faltaba en el Congreso para conseguir una mayoría. Tanto la izquierda como la derecha hacían eso. Ahora eso cambió, por eso el Partido Socialista gobierna con Podemos que en el PSOE tampoco querían gobernar con Podemos. Había mucha resistencia y en el Partido Popular también hay resistencia a aliarse a la extrema-derecha porque además ellos no saben y muchos tienen una susceptibilidad con el hecho de que, bueno, la extrema-derecha les puede ir después comiendo también espacio político, votos. Entonces, ahí vamos a ver, pero hoy va a haber este experimento que va a decirnos algo sobre el futuro, ¿no? Sí, yo esto lo pensaba también en función de una de las cosas que planteás vos en el libro, que a priori en el horizonte no se veía la posibilidad de que esta gente pueda, pero que van corriendo el límite discursivo. Ya hay cosas de las que no se hablaba que ahora se pueden hablar, hay cosas que no se planteaban que ahora se plantean. Estos ya están dando un paso más, digamos, ya estamos hablando de un paso más, ¿no? Bueno, cuando yo escribí el libro mi interés cuando decía la pregunta un poco provocativa si la rebeldía se volvió derecha justamente era porque a mí no me interesaba tanto decir las extremas derechas van a ganar todo. De hecho, tienen dificultades las extremas derechas para ganar. No ganan fácilmente porque se arman, también se genera una reacción hacia el ascenso de la extrema derecha, entonces en los balotajes, en las segundas vueltas y demás suelen perder, que es lo que el riesgo que tiene de nuevo Marine Le Pen, ¿no? En la segunda vuelta. Lo que me interesaba a mí era justamente como fenómeno político-cultural de decir, bueno, que crezca la extrema derecha aunque no gane, no es menor, no es un tema... Claro. Porque van y se instala una serie de discursos, se instalan... Digo, en el caso francés es muy claro, por ejemplo, Macron tomó mucho del discurso sobre el islam, el separatismo islámico, de la extrema derecha en su discurso político y de hecho, por ejemplo, el ministro del interior de Macron hace unos meses en un debate con Marine Le Pen la chicañó y le dijo que ella estaba siendo muy blanda ahora con el tema del islam. Entonces, empiezan a circular los discursos y se empieza a generar... A mí me interesaba esa idea de una rebeldía derecha que justamente puede ser simplemente un tema más de... No necesita el gobierno justamente, por eso es rebeldía y lo que se ve es una presencia más fuerte de la derecha en las calles, una especie de cambio de signo en la indignación. Vos mencionabas en 2011 los momentos de los indignados. Había salido el libro más famoso que se llama Indígnense, ¿no? Y en ese momento si decías indignado se asociaba a la izquierda al progresismo, al antineoliberalismo, a la alter globalización. Hoy todo eso hasta el momento alter globalización hoy casi no existe, ¿no? La única crítica a Europa a la Europa neoliberal, a la Unión Europea y demás viene de la derecha y si hoy hiciéramos un experimento de decir indignación y preguntar con qué rima, yo creo que para mucha gente le va a sonar qué rima más con la derecha que con la izquierda, ¿no? Y además la derecha fue construyendo esto de que el progresismo es el que domina el mundo, que las élites son progresistas. Esta idea de la píldora roja. El senador Marco Rubio dijo las grandes empresas ya no son nuestros aliados. Si uno mira las 500 grandes empresas son todas de izquierda, dijo. Desde la izquierda nos sorprende, nos parece ridículo, sonreímos y decimos que si uno va a cualquier reunión hoy progresista de izquierda hay un clima bastante catártico de que no se puede ganar, de que si se gana no se puede cambiar nada, ¿no? O sea, salvo excepciones y demás, en parte ahora en Chile y demás, pero incluso con muchas dificultades y no hay en Chile la idea de que a Boric le va a ser fácil, más bien al revés, de que va a ser difícil cambiar y demás, ¿no? Mientras que si uno mira las redes, las charlas, los programas de radio y demás vinculados a la extrema derecha, parece que la izquierda va viento en popa y que realmente controla lo que en el viejo lenguaje los aparatos ideológicos, ¿no? Hoy predominantes y bueno, entonces ahí hay un juego de espejo raro, ¿no? Porque la izquierda está obsesionada con que la extrema derecha crece, el progresismo, digo, y la extrema derecha está obsesionada y hay un juego ahí un poco que termina tergiversando un poco la realidad porque ninguna de las dos cosas es exactamente cierta, ¿no? ¿Y qué es lo que te parece que les falta o que perdió la izquierda o que debería hacer la izquierda, digamos, para recuperar esos espacios o esos discursos? También hay que ver si la rebeldía per se es un valor, ¿no? Pero ¿por qué ese campo históricamente de la izquierda lo fue, lo terminó o lo va ganando las extremas derechas encima? Yo creo que hay una razón que puede ser un poco abstracta pero es una de las razones, hay muchas, ¿no? Yo creo que si uno mira, bueno, sin duda, la crisis del socialismo real, la implosión de ese modelo que era el único que aparecía como el modelo alternativo al capitalismo, la implosión de eso y todo lo que generó el sistema totalitario y demás, yo creo que fue un golpe del cual toda la izquierda no se recuperó fácilmente, incluso a la izquierda que no apoyaba eso, ¿no? Porque además eso generaba un juego ahí de equilibrios, ¿no? Porque incluso muchas de las reformas que se hacían, socialdemócratas, se pudieron hacer porque había una especie de correlación de fuerza global y demás y el temor al comunismo hacía que se aceptaran también ciertas reformas, eso la izquierda por lo menos la izquierda anticapitalista nunca se recuperó de eso, digo, no surgieron otros modelos alternativos, es decir, bueno, no es el socialismo real, es otra cosa. Y entonces ahí, como decía Slavo Zizek, el filósofo esloveno, la izquierda nos reímos de Fukuyama y del fin de la historia, pero un poco somos, decía él, todos Fukuyamistas, porque cuando llega al momento de decir, bueno, ok, no hay fin de la historia, eso tomado literalmente es una tontera, pero ahora, ¿qué proponemos? ¿Qué modelos económicos hay? Etcétera, de sociedad no es tan fácil, ¿no? Incluso no es tan fácil si nos dijeran qué modelo de sociedad considerando que podés hacer todo, que tenés la correlación de fuerzas ideal, ¿qué harías? ¿Qué construirías? ¿Qué mundo? ¿Qué harías con la economía? Con esto, no es tan fácil de responder. No es casual que esté en crisis la izquierda y también el liberalismo más clásico, digo que lo que surjan son otro tipo de cosas que construyen más bien retroutopías, ¿no? Muchas veces la utopía ya está en el pasado y no en el futuro y visiones conspiranoicas, lo que alguien dijo, una especie de indignación, pero sin el correlato de la posibilidad de emancipación, ¿no? La izquierda capturaba la indignación social pero la transformaba en algo positivo, decir, bueno, esta indignación la volvemos un proyecto de cambio de la sociedad. Hoy hay mucho de indignación sin la esperanza, sin ese principio esperanza de que las cosas cambien y me parece que es un terreno que favorece que estas derechas alternativas puedan canalizar ese descontento social y esa falta de perspectiva. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado y será hasta la próxima vez. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.